Observe bien el rostro de esta mujer, que ahora es buscada intensamente en el país. Se trata de Hilda Maur Tapardo, quien se habría llevado con engaños al bebé de un mes de nacido, de Ruth Cortés, cuando salía de una posta médica en Huaycán. Según la policía, Hilda no habría actuado sola, sino en complicidad de su conviviente, Ronald Cotrina Salinas. Un trabajo de inteligencia de la policía no solo dio con la identificación de estos sujetos, sino también con la vivienda donde habrían tenido retenido al pequeño. Ellos estaban viviendo en el Girón, Colombia, en Chosica. Al momento de realizar el registro encontramos pasaporte de la presunta autora, prendas del bebé que son reconocidas por la mamá. También se le encontró el polo de la presunta autora que acompañaba el día de secuestro, el día 21 de septiembre, y también las zapatillas con que ella se encontraba en ese momento cuando se secuestró al bebé. Se refieren a la misma ropa que vestía cuando fue registrada por estas cámaras de seguridad. Toda esta maraña de indicios empezó a desenredarse gracias a una llamada que recibió Ruth Cortés, avisándole que su hijo iba a ser dejado en la banca de un parque en Chaclacayo, luego que ella denunciara que su bebé había sido robado el 21 de septiembre. Las investigaciones dieron con el lugar donde efectuaron esa llamada. Se realizó desde el teléfono público de esta bodega en Nicolás Ayón, en Chaclacayo. Esta revelación fue determinante para hallar la vivienda en Chosica, donde la policía también encontró el pasaporte de Hilda Mahurtoa. Asimismo, la policía informó que uno de los presuntos secuestradores registra movimientos migratorios hacia Chile, por lo que sospechan que tenían planeado llevar al bebé hacia ese país. Ambos estarían ingresando a la lista de los más buscados del país.